Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es donde jugamos nosotros el papel de ciudadanos responsables y si tenemos que salir, pues salgamos a trabajar y regresémonos a casa. Salgamos al supermercado, regresémonos a casa. Si tenemos posibilidad económica y queremos salir con nuestra familia o con nuestros amigos a una comida, podemos hacerlo en una terraza de un restaurante y regresémonos a casa. Se puede, en verdad, se puede. Y bueno, pues nos enteramos el día de ayer de muy lamentable noticia. Esperemos y le deseamos de todo corazón al expresidente Vicente Fox y a su esposa Marta Sagún. Se encuentren bien de salud, dieron positivo a COVID-19. Elio Rizzo tiene la información de lo que se conoció sobre esta situación del expresidente y su esposa. Te saludo, buenos días. Jaime, muy buenos días. Desde Guanajuato te informo que el expresidente de México, Vicente Fox Quesada y su esposa Marta Sagún dieron positivo a COVID-19. Fue la propia Marta quien confirmó el diagnóstico, así como el que ambos se encuentran hospitalizados en un hospital privado de aquí, de la ciudad de León. La esposa del también político y empresario nos confirmó que hasta el momento su estado de salud se mantiene controlada. Además de que han recibido muy buen trato por parte del personal médico encargado de sus cuidados. Textualmente pudimos hablar con la propia Marta Sagún, quien nos dijo que gracias a Dios se encuentran controlados y bien atendidos. Hasta el momento confirmarte y decirte que el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, no ha emitido ningún mensaje sobre su estado de salud en redes sociales y en las cuales habitualmente se mantiene activo. Fue apenas la tarde de este viernes 5 de agosto que en la ciudad de León se llevó a cabo la inauguración de esta primera tienda Paradis, la primera sucursal en el municipio del negocio de productos derivados de cannabis, donde el empresario Roberto Palazuelos y el expresidente Vicente Fox son los socios principales y en la cual no acudió el político mexicano. Sin embargo, bueno, pues el estado de salud de ambos se encuentra o se reporta como estable. Es el reporte desde Guanajuato. Regreso a la Ciudad de México. Gracias, Elliot. Pues sí, deseamos su pronta recuperación al expresidente Vicente Fox, a su esposa Marta Zagún por esta situación que están pasando complicada. Esperemos que estén controlados con tratamiento médico y que pronto salgan adelante. Vamos a una pausa comercial. Son las 7. Son las 7.